El PSOE de la línea ya tiene nueva ejecutiva local y secretario general, tras una intensa jornada del sábado que comenzó con la despedida de la anterior secretaria general, Gema Araujo, en una asamblea que le refruendó casi al 100% su trabajo al frente de los socialistas linenses. Yo, en este momento en el que yo me despido de secretaria general, también os quiero trasladar a los dos compañeros que se presentan de candidato mi absoluta disposición como militante de base, de este partido, a acompañarlos, a ayudarlos. Desde la apertura de las urnas se vivió una larga jornada, hasta las 8 de la tarde, donde los militantes fueron poco a poco depositando sus papeletas tanto para el comité provincial como para el secretario local. Minutos antes de las 8 de la tarde era la mesa la que ejercía el derecho al voto y se abría en primer lugar la urna para el comité. De los 145 votos recibidos, la apuesta del equipo de Juan Chacón, que corresponde a Mari Carmen Aragón, con 77 votos, lograba ganar con 10 más que su oponente, Ana María Cortés, que se quedó con 69. Esto hacía presagiar que la lista de Juan Chacón se iba a alzar con la secretaría local. Terminando el recuento, resultó ganadora la lista presentada por este, por tan solo 10 votos de diferencia por la presentada por Miguel Tornai. Han sido un total de 145 los votos que se han emitido por parte de la militancia del PSOE de la línea, con un total del 72,86% del total. Para el compañero Miguel Tornai, 69 votos. Para el compañero Juan Chacón, 77 votos. Por tanto, esta asamblea ha decidido que el secretario general nuevo sea el compañero Juan Chacón Fernández. Enhorabuena a todos por la buena participación que hemos tenido. Felicidades, Miguel, de verdad, de corazón, por tu comportamiento y por tu forma de ser. Y compañero Juan, felicidades y a trabajar, entre todos. En la sede socialista se vivieron momentos de alegría y Tornai se trasladó a la misma para dar la enhorabuena a Chacón, que dirigirá a los destinos de la agrupación local a partir de ahora.